Por favor señores, por favor, lo que nosotros necesitamos aquí son pruebas, pues, pruebas, aquí la gente se llena la boca, señores, discúlpeme señor presidente, hablan tonterías, hablan sandeses, echándole la culpa a nuestra compañera Guadalupe Yori que casi casi es una santa, Guadalupe Yori es una mujer guerrera amazónica, prima hermana de la mujer maravilla, allá de las amazonas, y vienen aquí a echarle tierra a una gran mujer, pruebas, pruebas, con la boca hacen todo, pero donde están, quiero ver, Presente, convenzanme ahorita, pues, convenzanme, dígame, donde están las pruebas Que dice Salvador, Guadalupe, no, no, tranquila Guadalupe, puta y ese carro, que lindo carro, ve, tatuco de maquina, solamente para los fines de semana, andarás con cuidado, despacito, no, avanza, avanza, yo estoy aquí defendiendo Sígueme, ahí te vemos, tranquilo, síguele, síguele, nos vemos ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas del carro? Yo no he visto Yo no he visto Señores asambleístas, los de UNES, que tanta bulla hacen, les gusta andar gritando de todo ¿Dónde están las pruebas? En tus narices Vean cómo me agreden, vean cómo me agreden, cómo me insultan, vean, casi, casi que me pegan Por favor, señores de UNES, déjense de ser así Calla, alfombra de lazo Me pegaron, me pegaron, me pegaron, señor presidente Me pegaron, me pegaron Híjole, cómo, cómo me duele La gente de UNES, el Correa Me acaba de dar un puñetazo, vea, vea lo que son, así son estos Váyate de la chista tapiñado Mira, presidente Mira cómo me arrastraron Presidente de la asamblea Mira lo que le hacen a una asambleísta de la República del Ecuador Estos corregistas son Esconde el carbón, esconde el carbón Mira cómo me hacen Solamente porque estoy aquí defendiendo a mis compañeras Estos son los corregistas que me quieren callar Mira cómo me machatan y me arrastran Guardaré un poquito de carbón para... Híjole, pásame agua, ve ¡Qué bestia! ¡Ya, ya, ya, ya!